¿Haces vídeo campañas en Google Ads con vídeos de tu canal y quieres ver por separado las visualizaciones y otros datos y métricas del tráfico orgánico de las campañas de publicidad en vídeo en Google Ads? ¿Sí? Entonces sigue viendo este vídeo porque te voy a explicar cómo hacerlo de una forma rápida en tres sencillos pasos. 1. Accede a YouTube Studio y selecciona la pestaña de estadísticas que encontrarás en las opciones de la izquierda de tu pantalla. Una vez dentro de la pestaña estadísticas, clica en la opción de modo avanzado que te aparecerá en color azul en la esquina superior derecha de tu pantalla. Así tendrás todos los datos importantes de tu canal. 2. Posiciónate en la pestaña de fuente de tráfico justo al lado de la pestaña de contenido y en las tres rayitas que aparecen al lado de la barra para filtrar, selecciona de nuevo la opción fuente de tráfico y ve clicando una a una cada opción menos la de publicidad de YouTube, que es la que queremos excluir, tal y como estás viendo en pantalla. 3. Pulsa en el botón aplicar que aparece debajo y de esta manera tendrás tus estadísticas excluyendo los datos de la publicidad. 4. Otra forma de filtrar sería clicando manualmente en los colores que aparecen debajo de la gráfica. De igual manera, selecciona todas las opciones menos la primera, que es publicidad de YouTube. También puedes aplicar filtros a otras fuentes de tráfico para conocer las estadísticas y métricas segmentadas por cualquier fuente. Por ejemplo, por fuentes externas como Google o WhatsApp. Si tienes interés en conocer otros filtros de YouTube Studio, te recomiendo que veas esta playlist de nuestro canal, Filtros de YouTube Studio Cómo Utilizarlos, que enlazamos desde la tarjeta, pantalla final, descripción y comentario destacado. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.